Música Hace 13 años, el 17 de enero, pero del año 2008, el terror paralizó a esta ciudad fronteriza. La Casa de Piedra o la Cúpula de Tijuana, como es conocida, ubicada en el fraccionamiento Cortés de Tijuana, marcó una de las rachas de mayor violencia para esta ciudad. Fue justamente aquí donde aproximadamente durante tres horas, miembros del ejército, policía local y federales protagonizaron lo que fue una balacera con sicarios. La policía municipal salvó muchas vidas al evacuar a personas de los alrededores, entre ellos niños de un preescolar aledaño, cuyas fotografías, en brazos de policías o con rostros desconcertados cubriéndose la cabeza, dieron literalmente la vuelta al mundo. El saldo, según reportaron las autoridades en aquel momento, fue de siete personas no identificadas muertas, cuatro agentes heridos y cuatro detenidos, entre ellos dos policías. También se informó que un delincuente había fallecido en el encuentro, mientras que el resto de los muertos eran personas secuestradas y asesinadas por el grupo criminal ligado al narcotráfico que enfrentó ese día a las fuerzas federales. Tal fue el impacto de ese día que músicos como los tucanes de Tijuana le compusieron canciones. Como si fuese un destino turístico, la Casa de la Cúpula continúa siendo un atractivo para propios y extraños de la ciudad de Tijuana, quienes llegan para tomarse fotografías, hacer videos para sus redes sociales o simplemente contemplar lo que pareciera ser una escena de película. En el domicilio aún se pueden observar las marcas de bala de aquel 17 de enero, las cuales son un constante recordatorio en la historia reciente de este municipio. Con imágenes y edición de Roberto Delgado, informó, para El Imparcial, Ashley García. Gracias por ver el video.